Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, ay no, no sé ni cómo empezar ni cómo terminar este video, solamente quiero decirles que estoy bien feliz, feliz por lo que está a punto de suceder, que, oigan, yo he esperado tanto por este momento, este momento de poderle dar un pedacito más a Pablito, ay no, estoy bien nerviosa, bastante nerviosa, y yo quiero que ustedes me acompañen en este momento que para mí es mucho, muy, muy especial, mucho, muy especial, les voy a decir una cosa, yo quiero romper con ese estereotipo de que las mujeres no le pueden dar flores a los hombres, de que una mujer no le puede dar un anillo a un hombre, y les voy a decir una cosa, ay, en mis manos tengo esto, y es que quiero que vean, quiero que vean esta preciosura, es efectivamente un anillo, es un anillo, y se lo voy a dar a Pablito con mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, ¿por qué? porque yo creo que él es una persona que ha llegado a mi vida a darme mucha felicidad, mucho amor, y es bien bonito poder dar un poquito de todo lo que ellos nos han brindado, y se merece eso y más, así que estoy muy segura de que quiero estar con él toda mi vida, de que quiero asegurarme de ser una buena mujer, y una futura madre, y buena esposa para él, entonces, vamos a darle el anillo, y vamos a ver cómo reacciona, y es raro, porque lo estoy haciendo yo, que es una mujer hacia un hombre, entonces, no quiero que me critiquen, simplemente actúo a lo que me dice mi corazoncito, pero bueno, para los que preguntan, oye, ¿es anillo de compromiso? ¿te vas a casar? Ok, vamos a llamarle, no le voy a pedir matrimonio, no es el anillo de compromiso como tal, pero es el anillo de promesa, que ustedes saben que los niños, que los hombres, nos regalan a nosotros como mujercitas, el anillo que es de promesa, ¿no? pero, ahora yo se lo voy a dar, él nunca me ha regalado un anillo, así que yo quiero ser la primera en la relación en dárselo, así que, yo le dije que se me olvidó aquí algo en el carro, así que, vamos al carrocito, que está aquí enfrente, porque él ya está ahí, ok, vean, está ahí, así que, acompáñenme, oigan, yo no sé cómo voy a reaccionar, no sé cómo voy a reaccionar, pero, venga conmigo, ¿no? Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, ok, ok, vean, está bien bonito aquí, a ver, vean, allá está, ok, voy a esconder esto, hola, 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 ¿qué haces? ¿ya pediste? Oye, te dejé mucho esperando, ¿verdad que sí? sí, quizás. no, ay, qué guapo estás, ¿eh? oigan, hoy se vino, hoy se vino, hoy se vino, hoy se vino Pablito de modo cholito, así, ¿por qué? oye, mande. ok, es, ay, qué rico se ve, pedimos un chocolatito, pero bueno, oye. lo he probado yo, te estuve esperando por probar. oye, pues me vas a esperar toda la vida, no te creas, oye, de verdad que estoy bien agradecida, bien feliz contigo y, ay, no sé cómo hacerlo, quiero que cierres tus ojos, quiero que cierres tus ojos, ciérralos, ciérralos, ok, ¿me prometes que no los vas a abrir? ok, nada, nada, ok, te vas a parar aquí, aquí, y no los vayas a abrir, eh, no los vayas a abrir. amor, ¿qué estás haciendo? uno, dos, tres, Dios. van a abrir. no, 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 mira, quiero que tú lo abras, quiero que tú lo abras, y nos lo muestres ahí. no, amor. ¿qué? a ver. a ver. ¿Por qué? ¿Por qué eres un gran hombre? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Oye, ¿me quieres casar conmigo? Amor, ¿sí? ¿Va? ¿Cuándo ya? Oye Ay, qué bonito, amor ¿Te gusta? Chéquense Me encanta, estoy bien perro Me gusta A ver, que se lo ponga Que se lo ponga A ver, yo lo voy a agarrar Vean, este es el anillito A ver, dejen que enfoque Ve, guau, ¿eh? Uy Sí, con mucho amor Mucho amor, ok, quiero que pongas su dedito ¿Cuál? ¿Es el chiquito? No, aún no te amarro, mi amor, no te preocupes Y vamos a ponerlo aquí Amor, te rifaste la mía ¿Te gusta? Sí Ay, entonces si te casas conmigo Sí, definitivamente No te creas No es Ay, perdón por la luz No es No es el anillo de matrimonio Pero sí te quiero decir que es un anillo Es un anillo de promesa Ok Y quiero que sepas que te quiero demasiado Que te amo mucho y que Ay Y que me haces muy feliz Te amo Te amo Y ellas Mira, aquí mis comadritas Estuvieron de testigo Ok En este bodorrio Ah, no completo Pero más o menos, ¿sí o no? Sí Ay Amor Mande Ya nos quiero chocotar de caliente Ya vamos ¿Ya nos vamos? Vámonos a la luna de miel Ah, no se crean Bye Bye